Hola mis amores, bienvenidos de nuevo al canal de Marlene JM Vlog. Hoy les traigo un nuevo video de La Chona y un poco más. Espero y disfruten de este contenido tan maravilloso que traigo. Espero que rían y disfruten por un momento. Y ya saben chicos, los que no están conmigo no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y sus lindos comentarios. Muchas gracias y ahora nos vamos con La Chona. Besos. Hablé con psicólogos, sociólogos, electricistas. Alguien que me diera una luz. Alguien que me diera una luz. Para descubrir que necesita una mujer para iniciar una pelea. Pues después de cuatro años descubrí que una mujer para iniciar una pelea no necesita un motivo. No. Una mujer para iniciar una pelea no necesita una razón. Tampoco. Mira, una mujer para iniciar una pelea necesita estar respirando. Rico con maletín. Ejecutivo. Pobre con maletín. Traficante. Rico que come mucho. Bien alimentado. Pobre que come mucho. Muerto de hambre. Rico leyendo el periódico. Intelectual. Pobre leyendo el periódico. Es que estoy buscando trabajo. Rico con novia menor. Exquisito. Pobre con novia menor. Degenerado, violador, pervertido. Rico rascándose. Alérgico. Pobre rascándose. Pobre sarnoso. Rico corriendo. Deportista. Pobre corriendo. Raponero, raponero. Rico vestido de blanco. Doctor. Pobre vestido de blanco. Paletero. Rico con alas. Ángel. Pobre con alas. Un gárgola. Pues cómo es este pedo. Yo ya no entendí. ¿De qué? Pásame el calzón. Es que a mí me dicen algo y luego salen con otro. ¿De qué? A mí me dijeron que había sido parto natural. Digo, fue natural, baboso. ¿Por qué crees que no me puedo ni sentar? Traigo puntos. ¿Para cuál casino? Puntos de que me cosieron. No para ir a jugar. Por eso. Entonces, si fue por allá. ¿Para qué te hicieron cesáreas? ¿Cuáles cesáreas? Son estrías, ridículo. Son estrías. Por eso. ¿Y esas madres cómo se te van a quitar? Nunca. Son un recordatorio que tuve un hijo, yo, y otro, y otro en el vientre. Por eso. O sea. ¿A poco ni con cicatriz? Ni con eso. Ya no se quita. Pásame el calzón. Es más, ayúdame a ponérmelo que no me puedo agachar. Los vatos tienen la mendiga costumbre de hacerte el amor en la madrugada. ¿Por qué no se les antoja hacer el amor a las 10 de la noche que está uno más despejada? No. A las 3, 4 de la mañana. Oye. Como que se levantan a miar los cabrones. Y miando se acuerdan. Ah, chinga, no lo he usado. Voltean hacia donde estás tú, tú dormida, como toda una diva sexy. Pues dice, ah, pues ahorita la uso. Y ellos piensan que estamos conectados. A este se le antojó, a aquella también. Cuando está en el baño se acuerda que dejó el celular afuera. Ya, país. Ya le tocó dejarlo afuera porque se va a ver muy sospechoso. Que usted salga del baño, agarre el celular, la mire y vuelva a meterse al baño. Ella iba pasando por ahí. Y yo acá me dijo, oh, oh, oh. El celular de mi amado. Se lo voy a poner a cargar. Y yo, ay, vamos a conectarlo. Ay, se metió solo WhatsApp. Oh, oh. A ver, ¿con quién se está hablando? A ver, mire. Este, ¿quién? ¿Quién es? Claudia López. ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López. Uy, pura pinta de loba. Qué boleta, mire. Vamos a ver, ¿qué se dice con Claudia? Ah, la estúpida le pregunta que si la novia lo deja. Ah, no tengo... Ah, no tiene novia, el imbécil. Ah, soy producto de la imaginación. Maite. Dime, Paco. ¿Tú a mí me quieres? Bueno, vamos a ver. ¿Tú no te has fijado que el butanero toda la semana viene y trae una bombona? Sí. ¿Y tú no te has dado cuenta que tenemos vitrocerámica? Paco, estoy emocionado. Dos kilos he adelgazado. ¿Te has dado cuenta? ¿Tú crees que si al Quijote le arrancas dos hojas, te darías cuenta? ¿Tú crees que el refrejo que compraste es una mierda? ¿El refresco? ¿Qué refresco? ¿Yo no he comprado refresco? Uno de limón que está en la cocina debajo del fregadero. Sabe raro y no tiene gas ni nada. Es que va a haber fregadero. Otra vez se volvió a beber el fría de gasuelos. Ay, yo se me quedó la roja con sabor a limón. Yo no, compra cola cola, que el refresco ese de limón es una mierda. ¿Se le dio el fría de gasuelos? Sí, Bruno. Así es mi hermano. Ah, tú eres Bruno. Antes me preguntó una mujer si tú estabas aquí. ¿Qué mujer? Una tal Laura se llamaba. Laura, es mi mujer. Ah, ¿mujer? A ver si me vas a estar huyendo. Pues fíjate que a mí me parece todo lo contrario. Ayer oí tu voz en la cocina y cuando fui a buscarte ya no estabas. Me pareció que te habías escondido. ¿Escondido? No, ¿qué va? Lo que pasó es que me metí en la nevera. ¿En la nevera? Sí, un golpe de calor. Pues debes haberte congelado porque estuve en la cocina un buen rato y no saliste. Ay, es que ella que estaba allí, aproveché para ordenarla. ¡Respeta a mi madre! ¿Por qué? ¡Mi madre está en el cielo! Astronauta. ¡Mi madre está bajo tierra! Minera. ¡Por la ceniza de mi madre! ¡La marihuanera! ¡Y no me hacen el cementerio! ¡Es de flores o es ramera! ¡Respeta a mi mamá que te va a salir caro! ¡Y todavía cobra la vieja! ¡No! ¡No llegamos tarde! Pero a ver, a ver, a ver. Chona, ¿no querías que habláramos? No, ahora no. Chona, ¿te pasa algo? No, ¿por qué? Te conozco. Ya, parece que la conoces más a ella que a mí. ¿A quién? ¡A Carlota! ¡Ah, es eso! Tienes celos de Carlota, bobita. No. Bueno, sí, un poco. Chona. A ver, Mario. ¿Tú crees que alguien puede encontrar su media naranja? Claro, yo te encontré a ti. Ya. Y si resulta que hay una media naranja que encaja con mi media naranja mejor que yo, que se supone que soy su media naranja... Chona, Chona. Lo he oído hablar, Mario. Y es que coincides en todo con ella. A ver, pero eso es una coincidencia. Dígame, Chona. ¿Usted cree que yo podría llegar a ser una mujer explosiva? Ah, si te meten un volador por el culo, sí. Los hombres son más felices, mujeres. ¿Por qué? Porque se aman. ¿Cómo no van a ser más felices? Si es que el primer saludo de una mujer en pelota frente al espejo es... Estaba yo, ¡ay, cómo estoy de vieja! ¡Ay, cómo estoy de vieja! ¡Cómo estoy de fea! Dios mío, no, 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 mira. Ay, tengo una fosa más ancha que la otra. No, no, y arrugas acá, arrugas acá, arrugas acá. ¡Uno es así! ¿Cómo no van a ser más felices? ¿Cómo no van a ser más felices los hombres? Si es que el primer saludo de un hombre en pelota frente al espejo es... ¡Uy! ¡Qué rico! No estamos viejos, estamos interesantes. No, Ramiro, ¿verdad? Mira esas pequeñas entraditas. Le lucen, papá, le lucen. Y esas canitas... No, son ojo, arrugas, son líneas de expresión. ¿Dónde tiene usted el hueso temporal? Rápido, rápido, sí, señor. No, yo no tengo hueso temporal porque yo los tengo todos de tiempo completo. ¿Cuál es la diferencia entre ir al súper con la esposa, ir al supermercado soltero o ir con la amante? El que está casado, cuando va al supermercado, él empuja el carrito, él empuja el carrito. Y para que quepan menos cosas, sientan los niños aquí adelante de la parrilla. Alega con la esposa, mira esto, esto es lo que me da rabia contigo. Papel higiénico, doble hoja, ¿para qué? Si tú tienes un culo, uno solo, uno solo. El que está soltero no lleva carrito, lleva una canasta. ¿Y qué compra un soltero en un supermercado? Cervezas y condones. Y los amigos le dicen, y si a la mina le da hambre, lleva más condones, lleva más condones. El que tiene amante... Miren el silencio que acabo de lograr. El que tiene amante, señoras, no lleva carrito, no lleva canastita. El que tiene amante, identifíquenlo cuando vaya al supermercado. Va de polera. Mis amores, muchas gracias por llegar hasta el final de este video.